Que ole, que ole plada, nosotros somos amigos inolvidables de la sierra, aquí estamos en el hotel en Ciudad Obregón, Sonora, descansando, pues nos tocó el honor de abrir en el baile con los alegres del barranco, estuvo bien perrono, pues aquí estamos desvelados, se nos aventó muy tarde el asunto, ándale pues compadre, aquí vamos a aventarnos un palomazo, algo nuevecito, recién horneadito aquí con mi compa Omar Castro, ándale pues compadre, algo de las grabaciones, encierro para el estudio. Al igual que un estruendo causado por detonaciones de un puerto de chivo, las tortillas infueles impactantes, cuando me avisaron que murió una vida, era un joven inquieto y alegre, que no conocía, sabe que no es cuento, con sección del Javier, él tenía quien tanto quería y brindaba respeto. El pilón quizás era su amor, junto con el champo, siempre se paseaban, por las calles de aquí de la rueda, siempre en buenos charros los plebes andaban, el recuerdo dejó de joven clavados, familia y amigos lo tienen presente, por su modo que los distinguían, por ser muy travieso y también muy alegre. El corrido que tanto quería, no se me pude decir, pero aunque es tarde, a todos desde tu partida, dejaste una herida que no ha de sanarles, a mil viejos ahí se los encargos, que muchos los tienen, ellos que no saben, así es esto, pa' todo hay un fin, y a mí me tocó irme por delante.